Más, más de Clima Contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charlie. Vamos a ver la imagen de satélite en general. Condiciones secas van a estar prevaleciendo en prácticamente toda la República Mexicana. Solo algunos chubascos se esperan en el sureste de nuestro país, en donde ya podemos ver algunos nublados concentrados, principalmente en la zona de Oaxaca, Chiapas, partes de Veracruz y de Tabasco. En el norte del país, en general, condiciones secas se esperan, a excepción de Ciudad Victoria, en donde sí se pronostican algunos chubascos, con una máxima para hoy de 33 grados. El tiempo seco en Saltillo, en Monterrey y en Tampico, con nublados parciales, 31 grados, tiempo seco y largos periodos de sol para Mexicali. Hermosillo se basa a los 37, altas temperaturas en Juárez y en Chihuahua, 34 y hasta 36 grados con tiempo seco. Culiacán, una jornada de mucho calor, 39 grados. Tiempo seco también para La Paz, Los Cabos y Durango. Hoy en Zacatecas, solo algunas nubosidades, el tiempo será seco, lo mismo para Aguascalientes, León, calor en San Luis, Potosí con 31, en Querétaro. Hoy la temperatura se va a los 32, Guanajuato con nublados parciales y tiempo seco en Tepico, Guadalajara, Colima y Acapulco. Las lluvias se pronostican en el centro del país de nueva cuenta, en Querétaro. Lo mismo para Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, Ciudad de México. Continúan las lluvias a partir de las 3, 4 de la tarde. Tenemos 30% de probabilidad de chubascos. Ya para las 5 de la tarde es un 50% que se mantiene durante toda la tarde y la noche. Algunas tormentas eléctricas también. En la Ciudad de México, en Puebla, desafortunadamente, también se mantiene el pronóstico de chubascos. Y digo desafortunadamente porque en combinación con las cenizas, la lluvia justamente genera cemento que afecta a esa ciudad. Y sí, va a seguir lloviendo en Puebla. Cancún, Cozumel y Chetumal con rachas de viento y también precipitaciones. Mérida y Campeche secos y soleados. Villahermosa con algunas nubosidades únicamente. Tuxta Gutiérrez con periodos de sol y nubes. Se espera que llueva en la zona de Oaxaca y de Tapachula. Cuernavaca también lluvioso esta tarde y esta noche. Seca y calurosa la ciudad de Villahermosa, al igual que el puerto de Veracruz, en donde van a llegar a los 31 grados. Córdoba, Orizaba y Huatuzco en la zona de la montaña de Veracruz. Sí pueden tener algunas lluvias y también tormentas durante la tarde y la noche. Seguimos contigo, Charly.